Vamos de celeste, las pirámides tienen una cosita especial que es que no te van a dar te van a dar esto te lo van a dar si fuera un rectángulo o base a altura te lo van a dar vamos a suponer que es un cuadrado lo que no te van a dar es la altura o no te van a dar esto o te van a dar la altura y no te van a dar esto que no necesitas palares te van a dar uno de los dos entonces vamos a suponer que te dan que el lado es 8 y la altura es 14 para calcular el volumen te viene muy bien el volumen de una pirámide es un tercio del área de la base por la altura ¿vale? en este caso un cuadrado sería 8 al cuadrado por 14 pero no te dan para calcular el área ¿por qué? porque el área de una pirámide es el área de la base más el área de la figura que tiene alrededor ¿vale? que son triángulos ¿vale? ¿tienes alguna fórmula especial? yo es que no tengo ninguna fórmula especial para la pirámide área de la base y la altura digo el área lateral ¿cómo calcular el área lateral? hay una fórmula perímetro por apotema partido 2 porque yo puedo ver el área lateral como 4 triángulos esto es la base el perímetro y el apotema la altura esta ¿vale? entonces yo lo hago siempre a mi manera pero la suya es esta entonces el área lateral sería perímetro oso por 4 y el apotema es la altura de este triángulo que yo no tengo ¿vale? entonces me tengo que coger este triángulo las que yo he puesto son rectas y siempre son o crecientes o decrecientes ¿vale? pues lo puedes poner al lado siempre que sientes o siempre decrecientes y te puedes dar cuenta entonces para calcular esto sería ¿esto cuánto mide? 4 y esto si me lo dan 14 puedo calcular esto me voy a llamar AP ¿me quieres calcular? ¿me quieres calcular? muy bien muy bien corre Hasta la 6 no te va Así que es algo más ¿Lo veo o no? Tienes que verlo poquito a poco ¡Gracias!